¡Suscríbete al canal! Ya está casi todo el recambio turístico, ya se dieron los datos oficiales y 2 millones de personas pasaron por la ciudad de Mar del Plata en el mes de enero. Ya se sabe que 65 pesos fueron lo que gastó cada una de las personas que vino. Hay muy buenas expectativas para lo que va a ser este mes de febrero aquí en La Feliz. Y bueno, así que estamos esperando porque de a poco está llegando aquí la gente, lo que sí no ayuda es el clima. Dicen que no se habla de muy buen clima, pero bueno, aquí están todos disfrutando de lo que se puede. En este caso ahora un poco de shopping y tal vez mañana si nos ayudan de un poco de sol y un poco de playa, que es lo que muchos, de todos nosotros queremos. Bueno, buen momento para compras. Cuando yo era chico íbamos a comprar los suéteres allí a los Juan B. Justo, por ejemplo. Un buen cafecito donde vos estás también. ¿Notás que hay menos gente que en enero entonces, Pia? Sí, se nota menos gente y también te quiero contar, Guillermo, que los precios han bajado un 20 o un 30 por ciento. Así que muchos de los que vienen a disfrutar ahora de este mes de sus vacaciones con la familia, bueno, pueden disfrutar un poquito más. Porque se sabe que cuando no hay playa, cuando el clima no ayuda, se gasta mucho más aquí en la ciudad. Bueno, muchas gracias, Pia. Nos quedó entonces la lección de que en enero podrían haber estado los precios un 20 por ciento más barato. Claro. Bueno.